hola a todos que te impresores estáis a punto de entrar en la mina de finanzas.com yo soy pepe jiménez junto con mi compañero rafa ares os vamos a acompañar en este viaje por el mundo grito así que todo el mundo a abrocharse los cinturones que contamos ya te voy a decir una cosa rafa si lo sé no vuelvo como que no me voy los días de vacaciones macho y me destrozas al mercado pero vaya que ha pasado que habéis hecho ahora que estás de vuelta entonces esto va a volver para arriba ya lo que habéis hecho rafa bueno no lo sé si va a volver para arriba o no pero tenemos que cada día es una verbena al bitcoin en los 19.500 y poco dólares con mucha volatilidad con muchas dudas y bueno la verdad rafa a ver para ser honestos para ser honestos yo me he alarmado un poco porque este momento de caídas es cuando los típicos amigos con buena intención pero también con un poquito así de mala leche hater no te llama y te dice yo ya te lo dije yo ya te lo dije que seguro que a ti te ha pasado también yo ya te lo dije ya te lo dije y realmente hay que poner las cosas en contexto de verdad que hay una corrección pero una corrección de mercado que es para todos rafa es decir yo te voy a decir unos datos que los sacamos ayer en finanzas.com lo recordamos en el podcast y son están muy claros y ves 35 y ves 35 ha terminado a cerrar el peor trimestre que estalló la pandemia corregido más de un 4% y en los seis meses hasta junio en el semestre pierde más de un 7 pero es que Wall Street la bolsa de Nueva York ha cerrado el peor semestre desde 1970 quiero decir que no sólo está perdiendo el mercado cripto están perdiendo las bolsas en general porque el panorama que viene por delante es complicado y los que los están descontando descontando los activos de riesgo como es el bitcoin y como son las acciones es un momento en el que bueno pues parece ser que la recesión es inevitable porque los bancos centrales se han puesto muy serios con la inflación y ya está y es lo que toca aguantar el tipo parece que el único que se está hundiendo es el mercado quinto gráfico si no es así no y y luego también pues por por aportar que también a algo que me da un poco de rabia es que parece que que ahora que ha pasado todo el mundo ya lo sabía lógicamente sí creo que no es así todo el mundo en estas cosas hay hay posibilidades de hacer cosas muy 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 ventajosas y no las ha hecho todo el mundo pero sí que buscan también por la explicación de que es algo cíclico se vuelve a hablar otra vez pues el halving el ecidium 2.0 yo creo que hay que ser prudente es es un poco una tendencia a nivel global como estás como estás diciendo y hay que ser prudente a mí lo que me fastidia es el tono este condescendiente del el ya te lo dije que como te comentaba antes te lo sigues creyendo el tono te lo sigues creyendo que sea que todo lo que somos críticos es nos ha pasado que parece que hemos cometido el mayor error de nuestras vidas que somos los más tontos de la clase bueno y no es así es verdad que hay que tener cierta prudencia a vigilar los niveles vigilar las carteras por ejemplo bitcoin que es la moneda que ahora está todo que es la moneda que de referencia no hay que hay que vigilar los niveles a los que está ahora 19 mil 18 mil dólares esta drogada hemos visto en la sesión asiática ha subido subía casi 11 se ha puesto en 21 mil luego ha recortado más hay dudas hay gente que está entrando en estos niveles sí cosa es que si los pierde más los 19 los 18 pues es verdad que pueden saltar muchas posiciones apalancadas que están las listas se puede ir incluso hasta los 10 mil este tema de las posiciones apalancadas es importante sí eso es eso es algo que yo creo que es muy peligroso porque porque eso al final provoca un efecto dominó que puede hacer con que el precio suelo se desplome y pues eso empiezan unas ventas continuas que van desencadenando más ventas más ventas y también es un poco algo que ya hemos comentado en alguna ocasión que es el poder que tiene para afectar a los mercados las grandes ballenas porque muchas veces puede parece que juegan un poco con con los precios para para sacar provecho para vender y comprar y pues es algo que que al final para para mí va un poco en contra de que todo se ha descentralizado y parece que también está un poco al final en manos de unos pocos el no es cierto bueno por ejemplo en el caso del bitcoin es verdad que que hay ballenas billeteras muy grandes usuarios muy grandes pero yo no creo que esté en el ánimo de esta gente hundir el bitcoin porque va en su propio en contra digamos de su propio interés no pues a veces sí que es verdad como como pasa en cuenta variable que las carteras se tienen que ajustar las billeteras se trastocan pero mi sensación es que no o sea es un problema vigilar para todos los pequeños inversores pero no es el problema que se puede llevar por delante al mercado salvo que ocurra algún desastre alguna tragedia que yo sinceramente no lo creo yo creo que el mensaje más importante que debemos lanzar aquí en la mina es un mensaje a gafanos que te parece a ti de tranquilidad y de calma es decir esto está pasando está pasando ha habido caídas con todos los activos se prevé un verano bastante intenso es quizás este fin de semana que nos viene sea bastante intenso pero hay que mantener la calma y la sangre fría como como ha pasado otras veces como hacen los gestores de renta variable que ahora mismo es cuando aprovechan precisamente para comprar cuando hay ganas en el mercado y que mayor forma de mandar tranquilidad que tú que has hecho pepe bueno yo sé que te has comprado seguro seguro ahora me dirás pero si yo compro un poquito efectivamente compro un poquito pues mira para dedicar con el ejemplo pues he comprado un poquito en ethereum cuando estaba en el filo de los mil y pocos dólares porque al final como hemos hablado muchas veces es la moneda que es la autopista para todos los proyectos de efi y es la moneda que realmente más allá del bitcoin que es un activo de inversión para todos los proyectos es la que va a seguir teniendo la voz cantante y he comprado un poquito en ethereum y me he estrenado con polka dot que es un que es un cripto activo que ya lo venía siguiendo me hace un buen proyecto y pues bueno he abierto la cuenta con polka dot y a ver qué tal va polka dot es una de mis asignaturas pendientes tengo que empaparme sí, sí, bueno porque me han hablado muy bien bueno ahora que te va otro día si quieres hablamos ya más tranquilamente de polka dot pero ahora me interesa saber en dónde has picado tú bueno pues he sido tan original de comprar un poquito de bitcoin pero no me digas, no me digas, bitcoin sí pero la verdad que es que creo que era una buena oportunidad y un poquito de solana que está en un vamos está un 80 y pico por ciento por debajo de los máximos y bueno también intentando un poco de ponderar estos precios que es algo que creo que en el próximo programa vamos a explicar bien no como en qué consiste eso estas compras recurrentes y es un poco pues a lo que lo que he picado yo bueno y bitcoin ¿cómo lo has pillado? ¿qué precios? por debajo de 20 por debajo de 20 ya sabía yo que tú estabas ahí ya sabía yo que tú estabas ahí con la caña si te estabas algo y tal y es decir yo me imagino que también por ahí más o menos por debajo de mil sí por debajo de mil justito justito pero un poquito por debajo de verdad que eres envidioso estás ahí macho y no sé si tienes un bot ahí que te está para que te analice el mercado pero no bueno yo creo que son buenos precios creo que son buenos precios yo también a ver si el bitcoin es verdad que corrigiese más no lo creo que vaya a corregir mucho más porque ya hay síntomas de suelo evidentemente que es una oportunidad porque hace unos meses lo teníamos en 60.000 sí y estamos hablando de que todas las compras que se ha ganado y se pueden multiplicar por tres es que vuelve a estos niveles no es fácil tampoco vamos a decir que vaya a volver que no es que no es fácil pero no es mal momento para para hacer cartera así que solana que lo has comentado yo también lo está viendo pero me he calmado un poquito me por así decirlo me ha revestido con cierta cultura porque te quería comentar un poco de miedo por la resaca de terra no bueno no por la resaca de terra y con todo lo que ha pasado con solen que es una plataforma de salen solana yo creo que merece la pena lo comentemos en la mía porque es una noticia que no ha tenido mucha mucho muy platillo que acaba de suceder hace tres o cuatro días y bueno la cuestión es que solen una plataforma basada en solana de préstamos no donde la gente pues pone sus solanas como garantía para palancarse y pedir prestado a otras monedas pues ha habido precisamente una ballena que hablábamos de ella una ballena con ciento y pico millones de dólares no cuya billetera pues este inversor había pedido otros préstamos en otras monedas poniendo como garantía sus solanas que no se tenía cintípico millones de dólares en solanas y la cuestión es con que con la caída de la cotización de solana estaban a punto de saltarle las margin goals las garantías lo que hablábamos antes de estar apalancado no entonces claro si le saltaban la propia plataforma solen le tendría que haber liquidado esas posiciones para cubrirlas no existe una especie de votación no y en primera instancia se aprobó que la propia solen de manera unilateral se iba a hacer cargo de esa billetera entre comillas le iba a expropiar y ellos mismos iban a proceder a hacer una liquidación ordenada para que todo el ecosistema no estuviera en riesgo no esto es importante porque esto va contra el sistema de eso es contra la filosofía de fai vale es todo lo opuesto es decir si la filosofía de fai es el océano del algoritmo y el ser humano que intervega lo menos posible pues esto es todo lo contrario al final que pasó pues al final parece ser que hubo un acuerdo con el propietario de esta billetera de esta ballena para que desviara parte de los fondos a otras plataformas que todo ese riesgo no se concentrará en solen y parece ser que el tema se va a librar sin sin demasiados daños no y pues bueno pues se va a surgir pero es importante yo creo que es importante más más que por la solución a la que se ha llegado por el tema de que al final la filosofía de fai está conservando su espíritu no sé si eso tú lo compartes o te genera dudas no no o sea yo creo que que algo fundamental es que que tenga que si 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 se rompe la filosofía de fai entonces es que no es viable no es viable y entonces que no que diferencia hay realmente ya entonces yo creo que eso es un principio que no se debe romper estoy de acuerdo pero además añadiría que para el futuro para solucionar o para digamos de manera preventiva evitar todos estos problemas quizás estas plataformas como soleno como como otras que han estado por ejemplo involucradas en el colapso de terra en las que tú puedes ir comprar tus monedas y luego colocarlas en un pool con ellas pedir prestado para cartas del infinito creo que todo eso se tiene que atar más en corto vale porque efectivamente cuando llegan los problemas te saltan las garantías y puedes poner a todo el sistema en riesgo si tú lo haces con 100 mil euros no vas a poner al sistema en riesgo pero si lo haces con un típico millones de dólares como ha hecho este usuario yo creo que todo eso se tiene que regular estoy completamente de acuerdo pero esa es la palabra yo creo que es un problema de regulación y no de tecnología no de tecnología no es el problema el problema es que con 120 millones de dólares pidió prestados en este tipo y no me acuerdo cuál era otros 100 millones de dólares entonces claro no podía sostener la garantía de lo que pidió prestado cuando las solanas estaban cayendo como estaban cayendo es todo lo que se montó es parecido con sus matices al colapso de terra parecido es algo similar porque los problemas de terra también empezaron con préstamos en plataformas de acuerdo y que al final todo esto tendrá que racionalizar para que no nos encontremos con más sustos y en fin pues eso un poco lo que me ha pasado con solana que estaba yo un poco más precavido también me acordaba que a principios de junio te acuerdas que se interrumpió de servicio que lo comentábamos también y no lo veía no lo veía claro pero bueno sigo confiando tengo mis solanas también en cartera ni las he vendido ni nada y sigo confiando Rafa como también confío en las stable coins y tenemos noticias que comentar que también creo que es importante el euro coin el euro coin que es el euro coin pues es una moneda una stable coin pegada al euro que hasta ahora había habido muy poquitas está pinta muy bien y además ha sacado nuestro compañero Ulises el finanzas con una pieza que explica muy bien muy recomendable leerla ahí pues podéis ponerse el buscado al stable coin aparecerá euro coin que es esta moneda es una stable coin referenciada al euro es importante porque las stable coins están completamente dominadas por el dólar sí sí es importante que el euro también tenga su stable coin sí y como eso además en su momento hubo algunas que no funcionaban especialmente bien hubo una pegada una de terra que iba a pegar al euro pero que no tuvo éxito hombre no trascendió mucho esta esta promete porque además lo que va a permitir un poco a las personas que los agentes financieros inversores puedan mover fácilmente su liquidez en euros sin tener que cambiar a dólares para tirar de una stable coin y aparte mira va a equilibrar un poco el mercado porque según los datos que hemos ido sacando los que los que los que nos comentaba Ulises el el mercado de stable coin en denominados en euros apenas llegaba a 129 millones de euros contra 156 mil millones de euros en dólares es decir el desequilibrio entre dólares y euros era evidente con la stable coin y por eso es importante tener una moneda referenciada a stable coin en el euro que además está garantizada a 100% con euros no es algorítmica pero no es algorítmico no hay detrás más que euros para sustentar la estabilidad de la paridad detrás de ella está cycle que es una buena compañía fiable con lo cual pues bueno pues es la misma que del del usb por lo que lo mencionemos que es una estibul que funciona bien y vamos parece a priori debería ser una estibul que funcione que mantenga la paridad sin problemas y se ha lanzado primero en ethereum si se supone que pasará también a otras cadenas de bloques y bueno pues a ver a ver qué pasa con esta stable recordamos a todos nuestros oyentes que en las pantallas de finanzas.com se puede consultar perfectamente como muchas criptomonedas la cotización del euro coin lo normal es que esté siempre pegado al euro es decir 1 1 0 1 1 bueno para que para quien quiera vigilarla en finanzas.com la tenemos y por supuesto que animamos a la gente a a que la consulten yo creo que ya rafa que antes la hemos dejado bendecida a la euro coin así que si una un apunte que que yo después de la crisis de terra pensaba que iba a haber bueno hubo hay un pequeño baile con otras estables pero parece que están saliendo adelante que están recuperando confianza tanto desde el punto de vista de los emisores como de los inversores y en proceso con te hicieron la compresión a ti de las terras te dieron terras nuevas por las viejas sí pero no sé qué expectativas tendrán después de un fracaso como como este toda la falta de confianza yo no sé qué sentido tiene sacar una moneda nueva sin stablecoin que era un poco la gracia de todo el proyecto yo creo que que buscar una forma de que de que los usuarios los inversores no 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 estén tan tan vendidos tan o sea que el que no sea algo tan estrepitoso como ha sido pero es un poco vergonzoso te damos un mínimo porcentaje de dinero que tenías y te pedimos que puedas confiar en nosotros y que apuestes por esta moneda cuando hemos llevado al anterior proyecto un colapso que te ha hecho perder prácticamente toda tu inversión a mí no me parece serio no 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 a mí no me parece serio pero bueno estuviera lo iremos comentando pero bueno no tiene no tiene mayor significancia porque es una moneda que prácticamente está fallecida como la antigua si un milagro que recuperase por rafa si te parece vamos cerrando la mina hasta la semana que viene me parece bien me parece bien bueno pues nada más que te inversores por supuesto agradeceros que se hayáis bajado un día más con nosotros a la la mina y seguiremos aquí la semana que viene dispuestos a estar con vosotros y a tocar nuevos temas de interés en el mundo ficto ha sido un placer como siempre que te inversores un saludo a todos